Hola que tal amigos de Mascota Deporte, muy buenas noches en este día jueves 26 de noviembre quiero comentarles que hemos estado esperando el calendario oficial modificado de la liga de balompié mexicano, de hecho por eso estamos sacando este programa un poco tarde para darte a conocer los partidos que se llevarán a cabo en la jornada número 7 y que los equipos han dado ya a conocer precisamente sus horarios y los días en los que estarán jugando, de esta manera yo te lo voy a dar a conocer y estaremos dando también de conocimiento el día de mañana de acuerdo a lo que me comentan se estará dando los horarios ya de la jornada número 8 y todo el calendario de la primera vuelta de la liga de balompié mexicano con sus modificaciones, primero te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a Mascota Deportes y actives la campanita para que te llegue toda la información deportiva que se genera día con día a través de nuestro programa, muy bien vámonos con los partidos e inician este día viernes y bueno pues nos vamos hasta los cabos en donde el equipo de los cabos estará recibiendo a la escuadra de halcones de Zapopan Jalisco, este partido se llevará a cabo este viernes a las 5 de la tarde hora del centro del país y bueno pues es un encuentro que de alguna otra manera está bien estará televisado por Ayan Sport y este encuentro se lleva este día viernes arrancando la jornada número 7 los cabos contra halcones de Zapopan el día sábado 28 de noviembre el partido único partido que va a haber también el día sábado será entre el equipo de chapulineros de Oaxaca contra la furia roja FC en el estadio independiente MRCI a las 4 de la tarde allá en Oaxaca y el cual también estará siendo transmitido por la televisora de Ayan Sport para el día domingo para el día domingo iniciamos con los partidos a las 12 del día de hecho el domingo haber dos partidos a las 12 del día y dos partidos a las 3 de la tarde los de las 12 del día arranca primeramente con la presentación del equipo de San José FC en Yautepec Morelos este encuentro se estará llevando a cabo ante Leones Dorados en el estadio CDI de Yautepec a las 12 del día de igual manera Ayan Sport será quien estará llevándote este encuentro en vivo otro encuentro que se estará efectuando el día domingo a las 12 del día industriales de Naucalpan contra la escuadra de Acaxes de Durango en el estadio José Ortega Martínez a las 12 del día el día 29 para que estés enterado y la verdad bonito cartel que están presentando los equipos el juego de las 3 de la tarde un juego importante un partido que la verdad va a llamar mucha la atención entre Chinelos Morelos contra la escuadra de Jaguares Jalisco un partido muy bueno que se estará efectuando ahí en el estadio Mariano Matamoros de Xochitlpec Morelos en transmisión en vivo a través de Ayan Sport y también en Facebook Live a las 3 de la tarde el domingo Morelos contra Jaguares y bueno pues para cerrar la jornada número 7 en esta liga del balompié mexicano de igual manera a las 3 de la tarde pero en el estadio Héroes de Tlapacoyan Veracruz el equipo de Club Veracruzano de Fútbol Tiburón contra el Club Deportivo Atlético Veracruz este encuentro también que llama mucho la atención el partido de Tiburón contra Piratas se vuelven a encontrar vamos a ver qué estará sucediendo estos son los encuentros 6 partidos que se estarán jugando en la fecha número 7 descansan hasta el momento de acuerdo a la información que tenemos es el equipo de Nesa FC y la escuadra del Atlético Capitalino ya mañana se estará dando a conocer el calendario oficial de acuerdo a lo que me dicen en la liga de balompié mexicano y bueno para que usted sepa por lo menos todo lo de la primera vuelta porque la segunda vuelta ya estará siendo ahora sí que modificada totalmente para que no haya descanso en la segunda vuelta del torneo de la liga de balompié mexicano 2020-2021 es lo que tengo hoy para ustedes amigos de Mascota Deportes les pido una disculpa porque ayer no hice programa ya que también tenemos que hacer otras actividades pero anunciarles que posiblemente estaremos en el partido de Chineros Morelos y la escuadra de Jaguares Jalisco ahí estaremos conviviendo con los jugadores de igual manera haciendo algunas entrevistas y por qué no algo en vivo para ustedes y disfruten la actividad de la liga de balompié mexicano soy Marciano Salinas te espero el día de mañana en más actividad de Mascota Deportes Mascota Deportes Mascota Deportes Mascota Deportes Gracias por ver el video.